Nuestro centro educativo campestrino Forma jóvenes con autenticidad Seres críticos, autónomos, creativos Que le aportan a la sociedad En tu verde natural hoy convivimos Potevados por la ciencia y la verdad Orgullosos del campestre hoy servimos Entusiasmo y el andal En tus manos, querido colegio Gimnasio campestre siempre están Los recuerdos que todos tus hijos Como un tesoro hacia ti guardarán En tu seno siempre aprendemos A vivir con honor y honradez La virtud que de niños tenemos Marca la juventud y dejes Nuestro centro educativo campestino Forma jóvenes con autenticidad Seres críticos, autónomos, creativos Que le aportan a la sociedad En tu verde natural hoy convivimos Motivados por la ciencia y la verdad Orgullosos del campestre hoy servimos Entusiasmo y el andal En tus aulas siempre se forja Cultura, deporte, integridad Fusagasuga, fundinamarca Y Colombia por paz e igualdad Enseñanza, riqueza que ahora Con altura debemos llamar Nuestra patria, colegio campestre Bendiciones de Dios celestial 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 Bendiciones de Dios celestial